Hola chicos, hoy es Vlog, lo vamos a hacer en vídeo. Os voy a empezar contando cómo va a ir mi temporada. Me voy de casa el 4 de febrero, voy a Australia, juego ahí una semana al Open de Australia, luego en Tailandia y luego en Singapur. Luego vuelvo a casa un par de semanas y ya voy a Estados Unidos, que juego en Arizona, en California, en San Diego, y luego ya empezamos con el primer grande del año, que es el Crab Navisco. ¿Cuál es la verdad que todavía no he pensado nada? Pero he estado trabajando bastante duro esta Navidad, he hecho mucho físico y ahora trabajando técnicamente bastante y la verdad me veo muy bien, le estoy jugando muy bien a la bola y no sé, mi objetivo obviamente sería ganar un torneo, a ver si llega pronto. Yo creo que si empiezo jugando el año, bueno, si juego todo el año como acabé el año pasado, sí puedo hacerlo, lo que pasa es que el año pasado bajé mucho y luego volví a subir mucho, pero había bajado tanto que no me dio tiempo a subir y acabé como empecé. Yo creo que si este año juego como terminé y estoy más confiada y pegando a la bola mejor, yo creo que, no sé, a ver si tengo suerte y me meto entre las 20 primeras. Creo que las veo más cerca, porque me he dado cuenta que jugando bien puedo competir contra ellas. Yo sé que, ahora sé que si juego bien puedo estar top 5 o incluso ganar un torneo. Este año pasado estuve muy cerca dos veces a final de año, entonces ya no las veo tan lejos, pero bueno, está claro que entrenan mucho y lo que tenemos que hacer es copiarlas y entrenar tanto como ellas. Yo creo que sí, también la semana de antes en Malasia jugué con Nayan Choi, que es una de las jugadoras que más me gusta en el último partido, al final ganó ella. Y sí, también con Yanni, competir con ellas el último día y ver que yo no me vine abajo, al revés, yo jugué muy bien, lo que pasa es que ella se salió. El último día yo hice cuatro menos y jugando muy bien, me encontraba muy bien en el campo y veía que estaba ahí con ella, entonces eso me da mucha confianza. Mucho el físico para empezar y luego, bueno, un par de cosas técnicas que basculaba un poco, al subirme iba al pie izquierdo y luego al bajarme iba mucho al pie derecho, lo hacía al revés. Ahora en la subida ya estoy en el pie derecho, la bajada todavía me está costando un poco, pero yo creo que poco a poco a ver si lo consigo. Ese ha sido el objetivo, lo que pasa es que ganar metros siempre es muy complicado, pero bueno, por lo menos para empezar físicamente me encuentro muy bien, aunque no haya, yo creo que sí he ganado algunos metros, pero aunque no gane muchos metros, lo que pasa es que ahora mismo no se nota, porque estoy haciendo muchas pesas, se nota más cuando pasen un mes a lo mejor que ya haya dejado de hacer las pesas, entonces cuando se nota el resultado. Pero yo creo que, bueno, yo estaba diciendo que aunque no ganase los metros, al menos físicamente me voy a encontrar mucho mejor y eso yo creo que al final de temporada sobre todo te ayuda. Gracias. Gracias.